Perforación de pozos de gas de alta productividad. Resultado del trabajo en equipo, el Grupo Interdisciplinario del Activo Integral Veracruz sumó esfuerzos. Fecha, febrero del 2004. Localización, 80 kilómetros al sureste de Veracruz, Veracruz. Algo importante estaba por suceder. Descubrimiento del campo, Arquimia. Yacimiento, gas seco. Edad, mioceno superior. Roca, arenisca de grano fino a medio. Fecha, 26 de abril del 2005. Prueba de producción, pozo Arquimia 41. Producción de gas, 87 mil millones de pies cúbicos diarios. Antecedentes. Relación entre pozos verticales y direccionales entre 1999 al 2005. En 1999 se perforaron cuatro pozos verticales y ningún pozo direccional. Y de esta fecha al 2005, el Activo Integral Veracruz alcanzó un desarrollo muy importante en materia de perforación de pozos verticales, direccionales y horizontales. Con técnicas de punta a nivel clase mundial alcanzando récords nacionales en materia de seguridad, velocidad de perforación y producción de hidrocarburos superando las expectativas para este proyecto. Desplazamientos de pozos direccionales. Desplazamientos de pozos direccionales. En el 2003 y 2004 se perforaron pozos con desplazamiento al horizonte de hasta 2.500 metros. Y en el 2005 se cristalizaron los esfuerzos del Activo Integral Veracruz, perforando dos pozos con desplazamiento al horizonte de más de 2.500 metros. Condición idónea para obtener pozos con producción de gas de más de 80 mil millones de pies cúbicos diarios. Ángulos. Aquí podemos observar el avance sostenido en materia de tecnología de punta al perforar pozos con desplazamiento al horizonte desde 30 grados, a pozos con más de 80 grados de desplazamiento, condición óptima para entrar al yacimiento con desplazamientos de más de 2.500 metros. Técnicas de perforación direccional al horizonte. Convencionales contra sistema rotatorio. En el Activo Integral Veracruz se desarrolló tecnología de punta para sustituir el sistema convencional de deslizar por el sistema rotativo, reduciendo fricciones, contactos con el agujero y gastos considerables, como lo expondremos más adelante. El campo Arquimia se descubrió con la perforación del pozo vertical Arquimia 1. Posteriormente se perforó el pozo Arquimia 51 para delimitar el campo y debido al buen potencial de la arena y características del yacimiento, se diseñaron y perforaron tres pozos horizontales. El Arquimia 21, 31 y 41. Estabilidad en el agujero. Para el estudio de estabilidad del agujero, se analizaron los núcleos cortados de la Arquimia 1 y 51, enviándose al laboratorio a fin de definir los esfuerzos triaxiales de la roca, para obtener las curvas de estabilidad del agujero. Gradientes de fractura. Con los estudios de gradiente de fractura y el monitoreo constante de kilómetros mediante el sistema detallado, hemos podido llevar a cabo un programa de densidades en el campo Arquimia, que se mantuvieron arriba de la presión del poro y debajo de la presión de fractura, obteniendo una soltura de densidades al conjugar velocidades de perforación muy altas con respeto absoluto al medio ambiente, evitando pérdidas de circulación y aportación de fluidos del yacimiento a nuestro pozo. Con los diseños de ingeniería, hemos avanzado en la industria petrolera, llevando a cabo estudios previos, monitoreos durante la perforación vía satelital y mano de obra entrenada con los estándares internacionales más altos. Nos permitió desarrollar el campo Arquimia, con eficiencia de clase mundial, altas velocidades de perforación, operaciones seguras y nuestro reto cero accidentes y o emisiones contaminantes a la atmósfera y al subsuelo. Diseño de la perforación. El diseño de la perforación se desarrolló mediante diseños de ingeniería que permitieron modificar acotamientos de tuberías de revestimiento, optimizando las características de este yacimiento para el desarrollo de perforación al horizonte con desplazamientos arriba de 2.500 metros. Construcción de las curvas. La construcción de las curvas se fundamentó en la utilización del sistema direccional del modelo de curvas de catenaria modificado por la unidad operativa Veracruz, buscando tener, durante la construcción, la mínima fricción, para lo cual se hacen varias corridas hasta lograr la curva óptima. Este modelo fue utilizado en los años 80 sin mucho éxito, pero con las nuevas tecnologías de perforación direccional, como es el uso del sistema rotatorio, se logró hacerlo eficiente en la perforación de pozos de alto ángulo y horizontal. Ensamble de fondo. La característica principal de los ensambles de fondo utilizados para la perforación del campo, arquimia, básicamente fue 1. Barrena PDC 2. Sistema rotatorio 3. MWD, BWD y LWD 4. Tubería de perforación 5. Las trabarrenas HW 6. Martillo 7. Las trabarrenas HW 8. Tubería de perforación Hidráulica También en este renglón se desarrollaron diseños de ingeniería hidráulica, para optimizar las caídas de presión en el sistema circulatorio, obteniendo resultados muy satisfactorios, ya que se registraron velocidades de perforación récords. 7. Registros Se tomaron los registros convencionales con tubería flexible. En el caso del pozo Arquimia 41, se tomaron los registros convencionales con el sistema triple combo en la sarta de perforación de la sección horizontal, en modo de repaso. 8. Árbol de válvulas El árbol de válvulas marca FIP PSL-2, compuesto por Cabezal soldable para TR de 9,5 octavos de pulgadas, con brida superior de 11 pulgadas, cabezal semicompacto de 11 pulgadas, colgador de TR de 7 pulgadas, bola de colgadora 10,3 cuartos de pulgadas por 5 pulgadas, medio árbol de 4,1 dieciséisavo de pulgada por 3,1 octavo de pulgada, monitoreo de la perforación. La perforación direccional se supervisó en tiempo real utilizando la transmisión vía secundal de los parámetros medidos de la formación, densidad equivalente de circulación, resistividad y rayos gamma, durante la perforación del yacimiento, lo cual fue observado en la sala de visualización del activo integral. 9. Tiempos de la perforación En relación a los tiempos en los que se realizó la perforación se alcanzaron récords históricos. En el caso del pozo Arquimia 41 se realizó en un plazo de 37 días, mientras que los demás se realizaron por debajo de los 25 días. Para el pozo Arquimia 61 se llevan perforando 37 días y tiene una profundidad de 3,000 metros. 9. Diseño de la terminación Como resultado de las pruebas de laboratorio realizadas a los núcleos cortados de la zona productora, se determinó que la roca productora es una arenisca masiva, bastante débil, con poco material de cementación entre los granos y un coeficiente de uniformidad mayor a 5.5. Este dato nos permitió conocer el grado de heterogeneidad en el tamaño de los granos. Una vez determinado el grado de consolidación de la roca, se recurrieron a varias alternativas, siendo la más viable por su menor grado de riesgo la terminación con sedazos expansibles, la cual soluciona el problema de producción de arena y aísla el agujero. 10. Introducción del sedazo Distribución del sedazo El desarrollo de la distribución del sedazo fue posible con el estudio de registros geológicos llevados a cabo durante la perforación. Beneficios de la terminación 1. Es de mayor productividad 2. Evita daño a la formación 3. Mejor manejo del yacimiento 4. Mayor longevidad del pozo 5. Se evita la conificación de agua 6. Control de producción de arena y finos 7. Rentabilidad del proyecto al obtener producción temprana 8. Alta resistencia a la erosión y taponamiento Prueba de potencia Es importante mencionar que el pozo presenta un comportamiento de flujo más eficiente, mayor área cubierta de flujo y menor daño, comparado con lo pronosticado, que inicialmente fue de 80.000 millones de pies cúbicos diarios y el cual fue rebasado. Prueba potencial Pozo Arquimia 21 El pozo Arquimia 21 con ángulo de 87 grados y 300 metros de desplazamiento Se realizó toma de información con tractor y disparos con tubería flexible Se disparó 120 metros y el día 3 de diciembre del 2004 Se abrió el pozo con 2.800 PSI por estranguladores de 3 16 avos de pulgada, 1 cuarto de pulgada, 5 16 avos de pulgada, 3 octavos de pulgada, media pulgada y 5 octavos de pulgada para su limpieza, desalojando su almuera de control Prueba potencial El pozo Arquimia 31 con ángulo de 84 grados y 260 metros de desplazamiento Se realizó disparos con tubería flexible, 114 metros y el día 28 de febrero del 2005 Se abrió el pozo con 2.806 PSI por estranguladores de media pulgada, 5 octavos de pulgada y 3 cuartos de pulgada para su limpieza, desalojando su almuera de control Se observó estabilización de presión por estrangulador de media pulgada, cambiando a 5 octavos de pulgada y 3 cuartos de pulgada Prueba potencial Pozo Arquimia 41 El día 26 de abril del 2005 se abrió el pozo con 2.800 PSI por estranguladores de 1 octavo de pulgada, 3 16 avos de pulgada y 1 cuarto de pulgada Para su limpieza, desalojando su almuera de control El día 27 se abrió por 3 16 avos de pulgada, 1 cuarto de pulgada, 1 medio de pulgada y 3 cuartos de pulgada Observando comportamiento no estabilizado debido al flujo de salmuera de control en forma de baches Se observó estabilización de presión por estrangulador de 3 cuartos de pulgada, cambiando a 1 pulgada y 1, 3 16 avos de pulgada Y no se preocupa ¡Gracias! El día 28 de abril del 2005 se abrió el postulador de la universidad deải. Comunicación por estrangulador de 1 octavos de pulgada y 1 octavos de pulgada, 1 octavos de pulgada y 1 octavos de pulgada y 1 octavos de pulgada, 2 2 cuartos de pulgada y 1 octavos de pulgada, 1 octavos de pulgada y 1 octavos de pulgada. ¡Suscríbete al canal! 2. Recomendaciones Establecer el uso del sistema de perforación rotatoria continuo para la perforación de los pozos direccionales de manera que el sistema navegable sea sustituido con el propósito de abatir su costo. 2. Utilizar como práctica común el uso del PWD en la sarta de perforación a fin de conocer la densidad equivalente de circulación de forma continua durante la perforación de pozos de alto ángulo y horizontales. 3. Para la perforación de pozos de alto ángulo y horizontales, se recomienda para la construcción de la trayectoria del pozo el uso del modelo de la catenaria modificado. 4. Para los pozos de alta productividad, se recomienda un estudio a detalle de la velocidad de erosión con el objetivo de evitar daños a los aparejos de producción, árbol de válvulas y gasoductos. 5. En el diseño de la perforación de pozos horizontales, se deberán efectuar los estudios de estabilidad de agujero, así como el coeficiente de uniformidad de los núcleos de la zona productora. 6. A fin de optimizar los tiempos de perforación, se recomienda utilizar el tripié combo durante la perforación de pozos de desarrollo. 7. Continuar con la buena práctica del monitoreo de la perforación en tiempo real, desde la sala de visualización con el equipo multidisciplinario. Conclusiones. 7. Se probó satisfactoriamente la tecnología de los edazos expansibles en el pozo Arquimia 41, siendo el primer pozo en México que aplicó esta tecnología y puede representar una alternativa viable para el control de arena. 7. Los edazos expansibles representan una gran ventaja en el pozo Arquimia 41, ya que no se requirió de operaciones de cementación de TR y disparos de producción. 7. La prueba de potencial del pozo Arquimia 41 fue 87.000 millones de pies cúbicos diarios. Es necesario elegir el pozo adecuado para este tipo de tecnología en los edazos expansibles, a fin de que sea factible y rentable. 8. La perforación del pozo horizontal y de alto ángulo representa ventajas con respecto a un vertical, ya que el índice de productividad se incrementa de manera considerable. Para la realización de estos proyectos se están tomando en cuenta las medidas de seguridad adecuadas, el seguimiento a las normas y leyes ecológicas, así como el respeto a las comunidades. 9. Pemex demuestra una vez más su compromiso con el medio ambiente, el entorno y la seguridad. Con este tipo de perforaciones, Petróleos Mexicanos demuestra la evolución de la perforación direccional y terminaciones con la aplicación de mejores prácticas y de nuevas tecnologías, dando como resultado datos históricos sin igual del resultado de los pozos Arquimia. 9. Pemex demuestra una vez más su compromiso con la aplicación de mejores prácticas y de nuevas tecnologías. 9. Pemex demuestra una vez más su compromiso con la aplicación de mejores prácticas y de nuevas tecnologías. 10. Pemex demuestra una vez más su compromiso con la aplicación de mejores prácticas y de nuevas tecnologías. 10. Pemex demuestra una vez más suprimida. 10. Pemex demuestra una vez más suprimida. Gracias por ver el video